En años anteriores, la época seca o verano iniciaba en Quito a mediados de mayo. Sin embargo, inicia la tercera semana de junio y hay soles intensos por la mañana y lluvias moderadas en la tarde y noche. Uno viene desprevenido, sin paraguas, sin nada. Llueve, calor, frío, entonces para mí está terrible el clima. Esto se debe a que nos encontramos en una etapa de transición de época lluviosa a época seca. Aún así, cuando ya estemos bien acentuados en la época seca, esto no quiere decir que no va a llover. Va a haber días esporádicos en los que va a haber presencia de precipitaciones. El cambio climático que atraviesa el Ecuador se debe a que en la zona sur de Colombia se ha registrado una fuerte inestabilidad atmosférica. Esto quiere decir que allí se presentan amplias áreas de mal tiempo y la circunstancia del viento hacia el país se ha transportado hacia la zona norte del Ecuador. No van a haber precipitaciones fuertes, sí, pero van a existir todavía hasta que se acentúe bien la época seca. Este cambio esporádico ha provocado afectaciones en la salud de los quiteños. Estamos con gripe, mucho frío, muchas enfermedades. Bueno, conocidos, mis novias sí se han enfermado, les ha dado gripes fuertes en verdad. Las precipitaciones disminuirán poco a poco. Sin embargo, para protegerse del sol o la lluvia es recomendable llevar un paraguas. Fernanda Ceballos, 24 Horas.